Seguimos con la humildad de siempre Cada vez que yo viajo tú te marchas Con el vecino de al lado Si tú ya no me amas debes decirme Y no gastarte la plata con el vecino Soy choversito por eso te aprovechas Cuando estoy viajando tú estás vacilando Soy choversito pero no conjudo En las carreteras yo tengo mis curvitas Gracias Israel Quinta y Gosti en la paz Bolivia Leer mi mar En tu corazón Cada vez que yo viajo tú te marchas Con el vecino de al lado Si tú ya no me amas debes decirme Y no gastarte la plata con el vecino Soy choversito por eso te aprovechas Cuando estoy viajando tú estás vacilando Soy choversito pero no conjudo En las carreteras yo tengo mis curvitas Arranca Pasito, pasito Despacito Porque en las carreteras Porque en las carreteras hay curvitas No hay que perder Soy choversito por eso te aprovechas Cuando estoy viajando tú estás vacilando Soy choversito pero no conjudo En las carreteras yo tengo mis curvitas Con cariño Para todos los chopers chicos De La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz Y toda Bolivia En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tus características En tu corazón En tu corazón Pues cuáles En tu corazón Llegas En tu corazón Curva